bismillah irrahman irrahim el mensaje del corán se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del corán a mano debido a la gran cantidad y extensión de sus notas surah 107 alma un la asistencia periodo de meca el título de este surah revelado en los primeros años de la misión del profeta probablemente después del surah 102 proviene de la palabra alma un en su último versículo la opinión de algunos comentaristas de que los versículos 47 fueron revelados en medina carece de fundamento histórico o textual corán en el nombre de dios el más misericordioso el dispensador de gracia ¿has considerado a ese tipo de hombre que desmiente toda ley moral? nota que niega validez objetiva a la religión en sí y con ello al concepto de ley moral que es una de las connotaciones primarias del término Dean notas 1096 algunos comentaristas opinan que en este contexto Dean significa juicio el día del juicio e interpretan la frase como que tacha de mentira el día del juicio corán pues es el mismo que rechaza bruscamente al huérfano y no siente la obligación nota literalmente no insta a sí mismo corán de alimentar al necesitado hay pues de aquellos que rezan pero cuyos corazones están distantes ¿cuál es? nota literalmente que están distraídos en sus oraciones a sabiendas corán de su oración esos que sólo quieren ser vistos y elogiados y que además niegan toda asistencia a los demás nota el término maún comprende las pequeñas cosas que uno necesita diariamente y también los actos de amabilidad que consisten en ayudar a los demás en esas pequeñas cosas en su sentido general denota ayuda o asistencia en cualquier dificultad que los efectos de amabilidad que los efectos de amabilidad y que los efectos de amabilidad